buenas a todos bienvenidos a mi canal soy deca gamer sienta oportunidades traigo un vídeo con la revelación de los dos comandantes que nos falta que hice próximamente como ustedes pueden ver en la crisis de serioli ya sabemos su identidad ya la tenemos re clara o sea no queda nada más por decir como ustedes saben con la última actualización en el monumento si no lo han visto en el monumento lily's game nos agregó una crónica más en la cual podremos ver un vídeo y por ver ese vídeo que es una introducción a una historia nueva que han creado creado este no van a estar dando una recompensa de mil gemas y algunos y algunos artículos más que va a estar bastante bueno así que si no han visto el vídeo y no lo han reclamado si todavía no lo saben o no se han dado cuenta vayan a reclamar los quizás si están en reinos muy nuevos todavía no lo tengan disponible deberían pero quizás tengan que esperar así que no se asombra y bueno los dos comandantes que vamos a tener o dos caudillos nuevos que vamos a tener disponibles de ahora más van no de ahora más pero si no próximamente en en la crisis de serioli ya han sido revelados y ya los teníamos hace bastante tiempo en el campamento bárbaro como ustedes saben en ciertas zonas en el mapa vamos a tener un campamento bárbaro que tendremos que ir a atacar y hay unos bárbaros nuevos voy a estar dejando como etiquetas los vídeos correspondientes a la guía de esos dos lugares que de los cuales estoy hablando también vamos a tener el otro jefe que es de la fortaleza bárbara que también es nueva o sea relativamente son dos eventos nuevos a los cuales hemos tenido acceso con una de las últimas actualizaciones que nos trajeron y bueno aquí ya no tienen presente el primero viene a ser barga el cual es este vamos a estar enfrentándonos a él al atacar la fortaleza bárbara y al hacer que su bala la arma y todo eso lo cual voy a estar dejando en el vídeo correspondiente y valor por supuesto que es el del campamento el campamento bárbaro que también tendremos que atacar a otros bárbaros y también les hice una guía ya hace un tiempo si han visto el vídeo ya saben más o menos de lo que trata bueno ahora estos dos caudillos bárbaros no los vamos a estar enfrentando también en la crisis de serioli así que bueno ya han sido revelado sólo queda ver cuáles van a ser sus posibles habilidades que tan difíciles eran de vencer estos dos comandantes como ustedes saben tanto frida como que irá como esta otra que no me acuerdo ahora el nombre y son bastantes complicadas de vencer sobre todos los niveles más difíciles bien tienen todas sus tips sus sus formas de vencer hay que hacer ciertas cosas no son imposibles pero tienen una buena dificultad para vencer las y bueno y esto para conseguir esas monedas de serioli que también nos van a estar sirviendo como ustedes saben para poder comprar en la tienda de serioli lo que son las esculturas de la comandante que irá que la nueva comandante épica free to play que nos ha traído también con esta última actualización liliken espero que les resulte de utilidad de esta guía para más o menos tener una idea de cuáles son los comandantes que van a venir todavía no están disponibles imagino que en alguna futura actualización ya los traerán ya por lo menos conocemos sus identidades y nos hacemos una idea de más o menos contra quienes nos estaremos enfrentando en el futuro bien y bueno como siempre les voy a estar invitando a que se suscriban al canal a que den like y compartan y también a que le den al botoncito nuevo que está en el canal unirse con el cual estarán apoyando un poco más y será muy agradecido al canal bien se podrán estar convirtiendo en un colaborador sea colaborador elite por un dólar prácticamente o menos y si no también colaborador colaborador pero épico por 2 con 49 o legendario con 5 dólares con 49 o algo así bien que tendrán sus respectivos de beneficios lo van a poder estar viendo y bueno si pueden hacerlo y quieren hacerlo los voy a estar invitando a que se unan al canal y bueno y apoyen de otra forma el canal que será muy bienvenido y sirve de muchísimo les tengo que dar todos los agradecimientos porque gracias a usted también llevamos los 3000 suscriptores y bueno nos estamos viendo en el futuro que tengan un buen juego hasta la próxima muchas gracias por todo esto fue otra guía de deca gamers y y